saludos mi gente como estan roberto salmiento les saluda otra vez de charlo la ciudad reina bienvenidos al canal del palco chivarman las gracias porque estan siguiendo el canal porque estan compartiendo porque le dan like y porque tambien a veces no les gusta el contenido gracias gracias y otra cosa gracias por participar por las vierces vamos a planear otro ya la vamos a regalar asi que por favor quédense aqui en el canal porque vienen muchos 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 regalos medio 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 complicado porque medio complicado porque muchos lo adoran y es el señor matias al medio hoy vamos a hablar de el que es lo que tiene que hacer chivas para poder traerlo otra vez de regreso tiene que ser la oferta por supuesto lo lógico por supuesto si no hay oferta no hay nada que pensar pero en esa oferta tendrían que prometer chivas contratar jugadores decirle mira matias tengo 50 millones para tu contrata quien tu quieras vamos a ser campeones otra vez y decirle tiene 50 mil 50 millones perdón 50 millones de dólares a quien quieres traer sería lo primero que tendrían que ofrecerle después mi gente tendrían que hacer limpieza en chivas cuáles son las limpiezas cuáles la limpieza que tendrían que hacer bueno el primero que tendrían que irse es el señor peláez porque el peláez porque hay que recordar que matias no trabaja con jefes no trabaja con nadie que está atrás de él acuérdense que cuando trajeron a paco gabriel de anda él no quería saben por qué porque le gusta lavar y planchar cocinar trapear a él le gusta hacer todo 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 no le gusta tener gente que está atrás de tratando de mandarle o que estén de meches y ese sería peláez señores matias al media no va a regresar a chivas si está peláez o si está un directivo no él no quiere a nadie él quiere adueñarse en el buen sentido desde los infantiles hasta el equipo principal y eso señor ese sería soltar el poder como diciéndole casi casi tú eres el dueño y a maury le costaría mucho eso ahora señores que te garantiza no te garantiza nada a lo mejor pero por lo menos intentar con alguien que ya le dio gloria a chivas entonces se tendría que ir el señor ricardo peláez ahora lo económico tendría chivas que soltar por lo menos tres millones de dólares tres millones de dólares tendría que estar soltando chivas para poder traerlo porque tanto hay que recordar que el señor matías no trabaja solo no 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 señor matías trabaja con todos su grupo de trabajo todos desde que trabajaba con river play que lo levantó a primera división desde que llegó a chivas son como diez personas que trabajan con él en pocas palabras el señor matías tiene que traer al perro al gato al perico a todos los de su familia para poder a no no más familia a los de su equipo de trabajo para poder llegar a chivas él solo no va a venir por supuesto que va a tener que venir él con todos y con las 50 maletas que trae por lo regular entonces señores chivas tendría que estar pagando tres millones de dólares y más por todo ese grupo de trabajo estará chivas dispuesto a hacerlo honestamente piensen chivas hermanos y me gustaría que opinen será que si pueden o sea pueden hacerlo será que a maury le puede dar todo el poder a matías y decirle matías quédate con chivas te doy todo el poder te doy todo el poder de contratar de correr de ir lo que tú quieras matías pero por favor haz campeón a chivas puesto que hay que pensarle por supuesto que hay que pensarle no es fácil no es fácil darle el poder a una persona señores entonces yo creo que si chivas quiere traer a matías al medio ya sabe lo que tiene que hacer es fácil y sencillo así que mi gente déjenme su opinión por favor su opinión lo más importante que es lo que harían ustedes si ustedes fueran a maury vergara le dan todo lo que quiere matías y contrataciones el poder todo lo que hemos hablado que harían ustedes vale la pena no vale la pena se arriesgarían si ustedes fueran matías dirían sabes que matías no voy a ir o que harían ustedes chivas hermanos la opinión la de ustedes es la más importante entonces espero espero su opinión y que comparta mi canal y que por favor por favor por favor lo sigan donde está la campanita que le den un clic un clic un clic un clic para que puedan recibir todas las notificaciones entonces aquí les dejo el video opinen si no les gusta pongan dedo para abajo no importa que total que estamos aprendiendo todos los días sigan pensando llegará matías al medio a la llegue vámonos chivas hermanos saludos gracias gracias